¿Cómo encuentra usted el Estado de México ahora que tomó la secretaria? Yo le quiero decir que el gobierno del doctor Guillén está trabajando con mucho entusiasmo, son tiempos difíciles en relación a situaciones económicas y de seguridad, pero ese no es un asunto del Estado de México, es un asunto del país. Yo estoy convencido, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que la mejor época por la que va a pasar el Estado de México son los próximos tres años, tres meses del gobierno de Venezuela. Estoy convencido de que muy pronto a nivel nacional y por ende en el Estado se va a reactivar la economía, y comentar también que día a día, desde que yo he estado aquí trabajando, y también desde antes de que yo llegara, se ve una disminución importante en asuntos que tienen que ver con seguridad. Sí, hay veces que se habla de que hay un número importante de robos, por ejemplo, de vehículos en el Estado, creo que esas estadísticas se tienen que tomar en relación al número de habitantes o al número de vehículos, pues para saber la incidencia de los delitos. Pero sí te digo que desde la llegada de las fuerzas federales aquí al Estado, desde que está el Ejército y la Marina ayudándonos en cuidar las autoridades del Estado, hemos visto una disminución muy importante. ¿Cómo encuentras el crimen organizado? Yo creo que es un asunto que en este momento es nacional. Ayer mismo el presidente de la República daba cuenta de grandes avances en relación a lo que ha sucedido con el crimen organizado. El gobierno federal ha avanzado en el combate a estos delincuentes, y también siento que el Estado de México está avanzando de manera muy importante. Yo creo que políticamente el Estado de México está en paz, el PRI ganó un número muy importante de municipios, en la Cámara de Diputados el PRI ganó 39 distritos y dos distritos más nuestros aliados. Yo también considero que en este momento en lo político el Estado de México está en paz y está trabajando. Le quiero decir que nosotros como Estado, la Cámara de Diputados como tal, tiene la obligación de, antes del 30 de este mes, tener la reforma constitucional y la reforma de las leyes anuales. Se dijo en algún momento que iban a proponer ampliar a cuatro años el periodo de los alcaldes. ¿Qué va a pasar en este momento? Le quiero comentar que no es a partir del 2015, es a partir del 2018 que va a estar la Constitución. Pero no hay elecciones de senador en el 2015, entonces va a ser esto hasta el 2018. Yo te quiero decir que será cuestión de lo que apruebe la Cámara de Diputados. Nosotros, el Gobierno del Estado está a punto de mañana seguramente entregar o hoy en la noche el documento que hasta donde tengo entendido, bueno, ya pues como por el gobernador y por un servidor y será firmado seguramente por un número importante de miembros de la Junta de Diputados. ¿Desde que tomó por qué está el plan de trabajo en materia de seguridad, sirve igual como seguridad? Comentante que para el señor gobernador es muy importante la seguridad de los mexiquenses. Él trabaja todos los días en el proyecto este de los mexiquenses seguros y sí te quiero decir que ya vemos que se ha revertido la tendencia en prácticamente todos los delitos. y sí te quiero decir que estamos trabajando muchas horas de la semana buscando que los mexiquenses se sientan seguros por una instrucción precisa que nos dio tanto al Procurador, al Secretario de Seguridad y Ciudadana como a tu servidor y a tu servidor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!